Hola, hola, Xavi. También quiero felicitarte por este homenaje que te están haciendo. La verdad que yo creo que lo tienes más que merecido. La verdad, creo que has demostrado que eres de los mejores entrenadores que hay en este deporte, en el ciclismo, y pues bueno, en el deporte en general. Ya poco a poco vas teniendo más títulos, así que de verdad, felicitaciones. Me siento muy, muy orgulloso y muy afortunado de poder entrenar contigo, de que tú seas mi entrenador. Y de verdad, de cada carrera y cada día de entrenamiento aprender alguna cosa más, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por todo, por toda la paciencia que me has tenido, por toda la confianza que me tienes y nada, por motivarme a cumplir mis sueños. Y nada, eso, felicitaciones. Y nada, corazón nos vemos en la vuelta, listo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Y nada, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!